Hola que tal amigos de YouTube, osea aquí es Romino Entonces como si no, con el gameplay de Wacamele y pues seguimos a hablar con Axel Saludan eh Aloha Aloha Bueno seguimos, nos habíamos quedado aquí Ahora yo soy el primer mando Por casualidad, por si acaso, van a ver Ahí está el cuadrito a la izquierda Axel abre segundo mando Nos cambiamos de mano Y bueno, sigamos, nos habíamos quedado, empezamos avanzando por ahí Vamos a pelear ahora con esto Vamos a armar ahí Vamos, gracias Lo reventé ese con el tío Vamos A la madre A la madre Me lo guietaste esa cara A la verga Ya está Ya está, ya se ha murido Ya se ha murido Toma perro Esperate, esperate, esperate Tenemos plata, pues Esperate, esperate Primeramente porque, a ver Yo debería ser el primer mando Osea, me debería jalar a mi Pero bueno, no importa la X No, 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 no Yo diría que un golpe ya, uno de abajo Reduce la espera para que un jugador pueda re-aparecer Aparecer, no No, eso puede ser después Ya, ¿cuál quieres? El de abajo Ese, ese No, no, ese Dasmo Yo lo empatado y tú lo metes un rato Ajoa A ver, ¿cómo es? No puedo Que mentira, no puedo usarlo ¿O cómo era? ¿Cómo era? A ver Palanca a la derecha y círculo ¿Ya puedo? No, no, él No, no, él ¿Termán? ¿Ah? ¿Capitán? Eh, no No puedo No me deja No me deja Ah, ¿seguro cuando estás cerca? Uy, ¿por qué eres tan rápido? Soy como Flash No, es que ese es algo de callejero ¿Este mi ropa, po? Ah Ah Un grupo de espías de esos, ¿sabes? Como Shady, ¿no? Corriendo y llegué en Prato ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Se lo llevaron, ¿no? Se lo fue, ¿no? Si. Ay, déjame leer, puto Los muertos se han levantado Voy a esconderme al bosque Y estaré a salvo, ¿no? A uno, a uno ¿Dónde está? Ah, sí Me dio Santa Luchita Acuérdate que tú sabes defenderlo, chavos A la gente del pueblo irá bien, tu ayuda No seas tímido Eres un héroe, es tu trabajo No No A ver, ¿acá qué hay? Ay, ni mierda, ¿dónde? ¿Aca? ¡Piñata! ¡Eh, piñata! Mira, piñata Ya vamos ¿A qué barriles? ¡Eh, eh! ¿Aquí abajo? Allá Yo antes era luchador, me recuerdas a mí mismo cuando tenía, ¿verdad? ¡Ah, no, no! No creo, eh! Vengo de la granja con este queso fresco Que sí A ver, más fresco que la región, güey A ver, ah, que esto se tiene que romper con otra habilidad, que nos van a dar después Eh, vea, este pedito Mine forever ¡Ah, no, madre! Minecraft Meaning tools and supplies Ah, este men se metió de frente Bueno, caverna del pollo, vamos a ver que... no me acuerdo ¡Bienvenido, señor! ¡Ya, cavernos! Cavernas del pollo donde los luchadores más fuertes vienen a entrenar Si superas el desafío, puedes llevarte una recompensa No, 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 no Vamos a ver Vamos a sacar el lambur esto es un chistoso, güey ¡Pada madre! No se puede entrar ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No, no! Esta cerrado, güey A ver, vamos, a ver. ¡China, su madre! Ahí ha salido. Si salgo ahí, va a salir tú. ¡Arribita el culo mío! ¿What? ¡Ah, no! ¡Tag Team, los super hermanos de Mario Bros! Y encima está la L y la L al revés. Y la L al revés. Se rumorea que Kalaki y sus secuaces han vuelto al mundo de los muertos. ¿Cómo va a ser eso? No sé, wey. No sé si... Vámonos, subamos. A la banda. Si acaso esos puntitos te dan vida, ¿no? No. Fue horrible. Una banda de esqueletos ha atravesado el pueblo a toda velocidad como una pobre chica a rastras. Se dirigiría en el Templo de la Lluvia, en lo alto de la colina, al oeste del pueblo. Bien informal, eh. Nuestro compañero de banda ha desaparecido. Señor, tiene que ayudarnos a encontrarlo, por favor. No hay nada más que el sabor de una de mis tortillas acabadas de hacer. Ahí está, ahí está. No hay nada más que la banda. Nuestra banda está repartida por toda Santa Luchita buscando al miembro que falta. Sin él no podemos empezar nuestra gira por la costa de... No hay monstruos. El gran pollo ladrón lleva años aterrorizando a Santa Luchita. A toda esa gente le ha desaparecido algún objeto en casa. Acá hay... Ahí está. Hay tequilita, hombre. Acá se tiene que romper, eh. No podemos. Con otra habilidad, también. Ajá. Ah, no. Ese es lo que era rojo, ¿no? Sí. No podemos voltearlo hacia arriba, ¿no? Me cae un luchador mejor. ¿Qué me dirás tú? ¿Crees que puedes burlarte de EL BAÑO? No reirás tanto cuando te muestre mi movimiento especial. EL REMOLINO MALO ALIENTE Se mamó. Ahí está. Soy el gran pollo del combo. Bienvenido a mi doño. Si pretendes enfrentarte a Kalaka y a las fuerzas del mal, tienes mucho que aprender. Ah, que esto es con combos y nos dan monedas, creo, y cositas. ¿Sí? A ver si las haces también. Empecemos con el combo básico de triple impacto. ¡Poncho! 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 ¡Poncho, saludo al luchador! ¿Cómo? Sí, sí. Te pagaré cuando hayamos acabado la demostración. Vamos, pues, a darle. Versus Poncho. Referee, combo chico. Y... ¿Y qué me aparece? Tú también. Tienes que hacerlo. Cuadra, cuadra, cuadra. Bueno, X es cuadra. Recuerda que está como Xbox. No está mal, no está mal. El combo básico es triple impacto. También no puede... Se puede refender ahí. Ok. Plus de peligrosidad. Pero si este Yangu golpea con una gatita a trabajar... Déjame terminarlo, pues. Uno tú, uno yo. Tú primero. Ahí está. Ahí está. Trabajo en equipo. Pulsa arriba y cuadra. Y regresarás del almacenamiento del luchador. Que te permite continuar el combo en el aire. ¡Déjame a mí! Bueno, ya tú primero. Vale, sepe. Saltas y cuadra, cuadra. Ya te salió mal, ya. Este me... Noooool. ¡Pum! No. Ya, ahora me toca a mí. ¡La madre! Casi las fallo, casi las fallo. Si pulsas... ...barcar arriba y círculo, regresarás el gancho del gallo... ...con el que te llevarás al enemigo por el aire contigo. Ok. Ok. Ok, ya entendí. Siguiente. Ahora combina el lanzamiento del luchador y el gancho del combo devastador. Oh, shit. Ok. Eh, espérate, espérate. Este primero, a ver. Sería... No. Ok, ya. Ya sé cómo es. Bueno. A ver, intenta el otro. Sí, gracias, man. Ajá. Saltas. Eso, eso. Eh, eh, eh. Ahí está. Y se hace... Se tula como. No me hace falta, no. Caramba, salta, pues. No salto. Ah, y no me salió el... Bueno, ok. A ver. Ah, no más. Lo rematas. Excelente. ¿Ves qué fácil? Easy peasy tú vienes en bici. Bájaros volando por la habitación. ¿Cómo te atreves a burlarte de mi incapacidad de volar? ¿Cómo te lo he hecho por ti? Fuera de mi vista. No te preocupes por él. Es muy... Teatrero. Apriétale tú aquí, ¿sabes? Parece que estás preparado para enfrentarte a cualquier desafío. Los hombres de Kalaka fueron al templo. Se dice que hablaban de una especie de ser muy oscura. Ah, mamá. Será mejor que vayas si quieres detenerlos. Ah, y ven a ver uno cuando quieras más. Cuando quieras más entren a mí. Ok. Si no eres una ayuda. Claro. La plata. La plata. La plata, wey. Vamos a ver. Ah, la sed de conocimiento del guerrero no se hacía fácilmente. ¿Quién lo he conocido yo por favor? Ah, wey. A ver, siguiente. Ya. Me toca. Está fácil, ¿eh? Ahí está. Trabajo, ¿no? Ah, ya. ¿Qué mejor es? Me toca a mí. Me toca a mí. ¡Vaya para atrás! ¡Vaya para atrás! Ok. A ver, ¿cómo es esto? Tan, tan. Tan. Ah, la sed. Ok. Ya. Toca. A la primera, la sed. Listo. ¡No! Pensé que era. Me maté al último. Otra vez, otra vez. Gracias a Tekken, wey. Gracias a Mario. Me toca, me toca. LTE. ¿Ah? LTE es el L2. Ah, ya. ¿Por qué L2? No sé, a ver. Ah, ya. Ok. Voy ahora, pero bueno. Voy ahora, pero bueno. Eh, venga más. Venga más acá. Venga más de acá. ¡Ajua! ¡Ajua! Te faltó una LX, wey. ¡Opera! ¡Opera! Ay, lo hice muy tarde. Ya se. Espera que se llegue al LX. Ya se. No pienses. Siente. Algo más. No te lo puedo enseñar todo. Sal fuera y vive un poco. Ah, no, no. O es que más tarde puedo darte otra regla. Ya se. 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 ahora no yo tambien me mori intentemos agarrar el cofre o ya lo agarramos es que no ah si o no estamos igual ah no lo puedes esquivar no experto pero lo que no se puede es este hacer el combo que meses te compran el combo? ah no el combo no se compra se hace hombre que te compran ah el de circulo no? no se bueno has visto la hija del presidente ultimamente eso si que era que belleza se puede ser por un malvado esqueleto charro ya no hay respeto por nada no si asi es pollito soy un objeto inanimado un poco mas cerca esa mazorca del suelo tiene una buena vida no 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 sigamos el templo de la lluvia ok acá es donde tenemos que ir donde dice que la han llevado a la chica ah mira 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 vi un cofre hay dos bloques después después el checkpoint a ver cuánto plato tenemos a ver energía será bueno ok a ver la siguiente falta una mas tenemos mas energía y ese men que dice a ver eh 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 sereno moreno vas al templo acabo de estar ahi y creeme que no te conviene nada no adicta de nada aparecen criaturas asi nada mas y te lo juro he visto vislumbrado del mundo de los muertos nada mas salí digo con un pelito y luego luego que salí del templo se cerro asi que no se como tienes pensado entera vamos a ver asi de bueno what a ver se cierre ahi ya entendiste no y cambia todavía la musica todo es diferente es como un estado mistico medio raro jajaja 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 Ah, esta es la que apareció al principio. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Eres el fornido luchador del que hablaba Javier. Mira como lo miren. Parece que se han soltado las mejores partes. Ah, luchador, relájate. Supongo que estás buscando a Javier. Él está con cara de plama y la niña esa preparando su serenote. Tal vez en lugar de estar persiguiendo a los tuyos, podríamos divertirnos un poco. ¡Mmm! 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 ¡Mano! 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 No hace efecto. Bueno, si volvemos a vernos, quizá me llame en la atención. Pero ahora mismo me llaman el Alegrije, la mascota del Kalak. Está solita y necesita caricia. ¡Oh, qué! ¡Oh! ¡Qué vaso! ¡Qué vaso! A ver, la mascota del Kalak. ¡Muy intensa! ¡Oh, la mascota del Kalak! ¡Muy intensa! ¡Oh, la mascota del Kalak! Aluxes, tenemos visitas, ¿sabas que se sientan? A ver, tío... ¡Tamares que se murieron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muriendo! ¡Hala! ¡Cuántas veces! ¡Ahí está! ¡Piñata! 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 ¡Que se burla! ¡Saluda a golpizar! ¡Ahí está! ¡Es como que hay unos puces! ¡Estás abriendo los portales! ¡Ajá! ¡Pero está ahí! ¡Ajá! ¡Este! ¡Ahí caja vi algo! ¡A ver! ¡Ajá! 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 ¡Ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡A ver! ¡No! ¡Que no me cambies! ¡Espera! ¡Deja! ¡Déjame! ¡Ajá! ¡Espera! ¡Saltó! ¡Y cambies! ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aca cambio! ¡Aca! ¡Yo tengo que tocar! ¡No! ¡Tú tienes que tocar ese abajo! ¡Yo tengo que tocar acá arriba! ¡Ya! ¡Toca! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! No! ¡Está yo primero! ¡Aca pierdo! ¡No! ¿Cómo lo hacía eso? ¿Cómo era esa cosa? ¡No me acuerdo! ¡Claro! Que se tiene que tocar ahí! ¡Ya! ¡Si tu tocas primero! ¡Y después yo topo! ¡Ya! ¡Toca! ¡Toca! ¡Ah! ¡Tama! ¡Ey! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ey! Nosotros reaparecemos y sale... Eh, ya. Ya. Ah, nomás. Se mamó. Ahí está. ¡Culero! ¿Cómo que culero? Se muereó. Vamos a ver, ya lo agarró. Eh... No, eh... Vamos a ver qué hay. Eh, hay que juntar. La casa de acá, reduce la espera para reparar esta. No, eso no creo, ya no. Pero eso es cuando uno se muere, güey. Ah, bueno. Ya, claro. Ya. Perdón, ¿quieres subir o quieres...? Eh, no sé. Ah, también hay algo. Ok. Ah, hay, hay otro port. Eh, ya son los portes. No. ¡No! ¡Estoy bien! ¡Ah, man! Ya. Mira, hay que mandarlo al otro dinero. O sea, no vas a tocar el portal, ¿eh? Porque seguro que no se abre el piso. Ven, 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 ven. Ah, no. Vamos a coger este chistón. Acá, ven. A ver, ahí arriba, ahí arriba. Ajá. Claro. Ya. Ya, acá. No muero, te pruebo mejor. ¿Para dónde? Ah, sí, sí, sí. Ahí arriba. ¿Pero es un golpe fin? Es un golpe fin. Viola. Pero ha sido más feo. Sí, son malos. Ajá. Ah, mira. Justo otro. De la calaverita. Ok. Ya tenemos ya tres cuadraditos. Pero la vida tenemos que aumentarla, porque está chiquita aún. Mmm... Acá, de repente. Ah, ya, ya sé. ¿Cómo haces? A ver, espera, espera. Esquiva, 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 esquiva Ahí, acá Me gustaba Uff Ah, pero ahí Ya decía, ya decía Muy bueno para hacer el arma Oh, qué madre Oh, no ¿What? Se cerró Oh, shit Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ah, no, espérate, espérate, no le podemos hacer daño Acá resuelve No Yo también me voy a morir Y ahora sí, espérate Ah, yo lo maté No Ah, aparte Puta madre Arriba 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 A ver, ¿qué nos enseño ahora? Oye, enserio, deja de romper mis cosas Está mal Ya estuvo bueno No importa No importa No importa Es solo enseñarte el cabezazo de Olmeca Es facilísimo Mientras estás de pie Para mandarle a los objetos Los esqueletos Es fácil Así río Facilísimo, ¿no? No leí Si Bueno, ya Sigue antes de que encuentre a tu mamá Ah, no, no Tómate Ah, no, no Ah, ya, bueno Y hasta aquí nos vamos a dejar Porque ya hemos llegado a buscar el video Así que nada Espero que les haya gustado esta parte de guacamele Y... Recuerden si desean más Denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Ya tú ve comprando, eh Nos vemos, chao Aloha 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 Aloha, este mes